Escúchame bien, su batalla diaria no es el corazón y el alma, es la mente. Pensamiento es, no puedo, no sirvo, no lo lograré, no seré feliz, no lo alcanzaré. El problema está en lo que tienes en la mente. Trauma, trauma, trauma. Y Dios está diciendo, yo te reprendo el trauma, te libero el trauma y yo declaro en el nombre de Jesús, necesito tres que entiendan esta liberación. Dios está trabajando con tu interior. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo. Con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, de Mutman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar. Romanos capítulo 8, versículo 6 y quiero leer hoy la nueva traducción internacional y dice de la siguiente manera. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Estamos frente a una generación que piensa que todo lo que estamos viviendo es espiritual. Pero también la gente ha ignorado que un alto porciento es del Espíritu y también hay un alto porciento que la batalla es mental. A veces pensamos que solamente el Espíritu Santo quiere trabajar con lo espiritual, pero obviamos que la mente es poderosa. A veces pensamos que guerrear con demonios me hace espiritual, pero lo que realmente te hace espiritual es cuando tú te atrevas a enredarte contigo mismo. Cuando tú entiendas que el enemigo nunca estuvo frente a ti, el peor enemigo siempre estuvo dentro de ti. Entonces tenemos este grave problema porque cuando vamos a lo que son los estudios de los médicos en el 2024, hubo una noticia muy sorprendente y es que cada ser humano logra tener 45 mil pensamientos al día y probablemente puedan llegar al 70 mil pensamientos al día. Quiere decir que si el médico por excelencia, según lo que la gente piensa que son los médicos de la tierra, pueden obtener esta información que el ser humano tiene 45 mil pensamientos, quiere decir que las peores batallas que usted tiene no son espirituales, son batallas mentales. No estamos hablando de batallas de una vez a la semana, estamos hablando que usted tiene más de 40 mil batallas diarias mentalmente hablando. Y en medio de esa batalla te puedes imaginar que el pensamiento es no puedo, no sirvo, no lo lograré, no seré feliz, no lo alcanzaré, no soy amada, no soy amado, no soy suficiente, no seré una buena madre, no seré un buen padre, no seré calificado y etcétera. Entonces te das cuenta que las predicaciones de tu padre espiritual te bendicen pero tu mente te castra. Entonces yo tengo que predicarle a mis hijos de lo que ellos están viviendo porque me doy cuenta que le puedo entregar el micrófono a cualquiera de mis hijos y los tipos botan fuego por la boca. El problema está en que cuando esto se va de tu vida entran los pensamientos que te castran. No lo voy a lograr, yo creo que no me hablan, yo creo que en realidad soy rechazada o rechazado. Todo lo que usted piense respecto a lo que usted piensa de ti me habla de la identidad que a usted le falta. Y quiero hablarte de manera trascendental y frontal y puede ser que dos o tres se ofendan. Pero el apóstol Pablo tenía muy claro que la batalla más difícil del ser humano era la lucha mental. Lamentablemente hemos levantado una generación que sepa hablar lenguas y reprender demonios y eso está bien. Pero es que el problema de mis hijos no es que están endemoniados, el problema de mis hijos es que hoy quieren y mañana no. Hoy quieren lograrlo y se comen los nenes crudos pero pasa una semana y como que la fe se va al piso. Entonces esto no es espiritual, esto es mental. ¿Por qué? Porque un día quieres comerte los nenes crudos pero otro día los nenes crudos te comen a ti. Entonces dígale a alguien tu problema es mental. Ah no me lo crees, piensa que yo soy canal, no hay problema. Vamos a Efesios entonces, Efesios 6, 17 dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Que es la palabra de, ¿sabes por qué hay gente fracasando en el Espíritu? Porque habla lo que quiere pero no va la palabra que realmente es la que transforma. Cuando yo contesto, no contesto por lo que siento, yo contesto por lo que dice la palabra. Entonces quiere decir que en el 2024 se va a saber la espiritualidad de la gente respecto a la mente que usted tenga. Pero si hay gente que por más que tú le saques demonio el problema está en donde? En la mente. Siempre se pasan viviendo el trauma de la niñez. Y quiero decirle a mis hijos y a mis hijas, el día que te pares aquí es el día que usted tenga la legalidad para entender que tu pasado no puede ser un trauma. Tu pasado debe de ser un testimonio. Porque si todavía tu pasado es un trauma, no has sido libre. Hoy viene tranquilo, vamos a ver cómo le meto a esto. Entonces diga conmigo, Pablo tuvo razón. Tomate el yelmo que es un casco. Hay alguien que tiene una asignación de un casco por ahí, ve buscándomelo. De la salvación. El yelmo tenía la función de proteger la cabeza. La gente cuando vino a este COVID inventado por los hombres se dio cuenta de que su prioridad era los pulmones. Pero nunca vio que la verdadera esencia del COVID fue trabajar con la mente de la gente. Por eso usted ve que gente le funcionaba en los pulmones, pero fracasaban en la mente. Me voy a morir. Y Dios está diciendo el problema es que te estás enfocando en lo que te hace respirar. Y te estás desenfocado en lo que te hace vivir. Y los pulmones te ayudan a respirar. Pero su espíritu, oh santo, me ayuda a vivir en Dios. Dígale a alguien, ¿tienes un problema? Dile y tu problema no es espiritual, tu problema es mental. El yelmo que protege la cabeza de los ataques del enemigo. Porque el diablo sabe que no se puede meter en tu corazón porque es que le pertenece a Cristo. Cuando usted viene a Cristo le entrega el alma y el corazón. Pero escúchame bien, su batalla diaria no es el corazón y el alma, es la mente. Por eso usted ve que te sientes salvo, pero cuando habla, hablas como perdido. Y el problema no está aquí, el problema está en lo que tienes en la mente. Trauma, trauma, trauma. Y Dios está diciendo, yo te reprendo el trauma, te libero el trauma. Y yo declaro en el nombre de Jesús, necesito tres que entiendan esta liberación. Dios está trabajando con tu interior. Hoy yo no le estoy predicando a predicadores y le estoy predicando a cantantes y a hombres y a mujeres de Dios. Estoy hablándole a hijos de Dios que se salga al título de la mente y entienda que puede ser pastor y probablemente tenga batallas mentales. Cuando tengo problemas mentales y no estoy hablando de gente loca. Problemas mentales no significa que estás loco. Significa que eres irresponsable en traumas que has dejado abiertos. Santo Espíritu. Entonces hay gente que le puso un cuarto nuevo al trauma. Déjame, no duerme conmigo, pero lo tengo al lado. Porque el día que necesita el trauma para victimizarme, vuelvo y lo visito. Y Dios está diciendo, al trauma no se le hace cuarto, al trauma se bota de la casa. Y yo vengo a decirle a tres o cuatro o cinco que se atrevan a decir todo problema mental de trauma del pasado. Yo no puedo, no lo lograré, lo voy a combatir con el casco de la salvación. Dios no te salvó para victimizarte. Dios te salvó para que seas grande en Él. Mire a alguien así, golpéalo, golpéalo así con el dedo y dígale, tienes un problema. Ahora dígale, tienes la cabeza descubierta. Entonces tú ves que has creado en tu vida paredes que a lo mejor te guarden el corazón, Te guarden, que te ataquen, que te vituperen, pero tienes la cabeza descubierta. Y tú sabes que te tienes que poner un casco y tú sabes que tu batalla es mental. Porque entras, la gente te abraza, pero te sientes rechazado. Entras, Cristo te ama y sientes como que no eres hijo de Dios. Entonces tu problema no es espiritual, tu problema es mental. Satanás quiere golpearnos en la cabeza para atontarnos y así poder desviarte del verdadero propósito de Dios. Entonces yo no voy a levantar literalmente un discipulado para gente inconversa. Vengo a hablar con gente que el enemigo los ha atontado y lo tienen en una silla porque sientes que no eres merecedor. Mira ni yo soy merecedor de este micrófono que tengo en la mano, pero entendí que cuando me pongo el casco de la salvación, yo no fui salvo porque lo merecía, yo fui salvo por gracia. Y cuando yo entiendo que la gracia no es para aquel que lo merece, sino para aquel que lo necesita, yo no me paro en la brecha por gente que no entiende esto. Yo me paro en la brecha por gente que tenga la mente de Cristo. Entonces dígale a alguien, tienes que tener dominio. ¿Y sabes cuál es el fastidio más grande de Dios contigo? Pregúntame qué, que quieres dominar a todo el mundo y no te dominas tú. Vamos, vamos, vamos a sangre caliente. Vamos ahí a la profundidad. Que tienes autoridad para todo, pero no tienes autoridad para ti. A todo el mundo da órdenes. A todo el mundo quieres aconsejar. ¿Por qué no tienes agallas para liberarte a ti misma o a ti mismo? ¿Por qué no vas a ese cuarto oscuro donde nadie te ve? Donde no hay corazón verde, donde no hay pantalla y donde no hay luces. Donde el diablo te acosa en la mente y dice, vuelvo a ser tranquilo si Dios te perdona. Y Dios te está diciendo hoy, entiende algo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, yo no hago lo que ya yo hacía. Yo no pienso como pensaba. Yo no camino. Ah, dígame lo que tú quieras. Altivo, arrogante. No, no es que el flow mío tú no lo entiendes. Y no es que yo tengo un flow de que soy santo. Tengo un flow de que fui salvo por gracia. Habrán tres que digan, yo lo recibo. Y esto que no ha comenzado todavía y siento que esto se va a descontrolar. Dígale a alguien, necesitas entender que Dios te entregó dominio. ¿Qué maldición más grande de pensar que lo que yo se supone que domine, me esté dominando a mí? Entonces, queremos llegar a un apocalipsis. Entonces, estamos con las niñerías de Génesis. Entonces, tenemos las mismas niñerías que Adán y Eva. Se supone que yo aplaste la serpiente y la serpiente me atontó a mí. Todo por lo que habló. Y Dios te está diciendo, necesitas entender, número uno, pregúntame qué. Apúntalo que esto te va a bendecir. Número uno, tus pensamientos te deben de importar. Oh, sí. Ahora voy fuerte ahora. ¿Quién se va a meter en esta ola conmigo? Dile, tus pensamientos te tienen que importar. Necesitamos darle prioridad a nuestros pensamientos. Jonathan, tenemos un problema. Recibo el pensamiento y lo dejo alojado en una esquina. Y Dios está diciendo, eres irresponsable. Cuando sabes que ese pensamiento no viene de Dios y lo dejas ahí. Y el problema es que si lo dejas en una esquina, se sigue alimentando. Y ocupa el espacio de lo de Dios. Y Dios está diciendo, tienes que entender que si tus pensamientos no te interesan, lo primero que no te interesa es tu vida. Necesitas darle prioridad a los pensamientos, Gaby. A mí me tiene que importar más rayeta lo que yo pienso. ¿Cómo es posible que tú te levantes un día con ganas de robarle a alguien? A mí me tiene que preocupar ese pensamiento. A la primera que pille, se lo zumbo hoy. ¿A ti te tiene que preocupar? El primero que me diga, que me des, que qué sé yo, que me diga cómo vamos a robar, vamos a robar. Y te enganchan la gorra y te enganchan la polo y eres corazón verde. Pero no te importan los pensamientos que vienen. Porque de nada vale que yo te predique bien y tú vivas mal. Tienes que importarte hoy. Llega conmigo, me tienen que importar mis pensamientos. Si no me crees, pues entonces vamos al apóstol Pablo que le escribe a Romano 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendí. ¿Sabe por qué usted no vive bien? Pregúntame por qué. Porque usted no lee Biblia. Si usted leyera Biblia, no hablaras como la gente habla. Si usted sigue hablando como la gente habla, congreguese mejor con Telemundo. No venga para acá. Pero el tú venir aquí, escucharte, debe de abrir un ámbito de leer. Y es leer la palabra de Dios. Porque ella es lumbrera a mi camino. Es luz y no me deja tropezar. Por eso es que cuando yo estoy cargado de palabra, imposible que yo baje la estatura de ti. Yo tengo que subir a la estatura de Dios. Y habrán tres que se atrevan a decir hoy. Los pensamientos te tienen que importar. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso usted ve todo lo que le pasa como si fuera una consecuencia, como si Dios te estuviera enjuiciando. Porque no conoces al Dios agradable y perfecto y que su voluntad es mejor que la mía. Por eso hay gente que pasa lo mismo que tú y los resultados son distintos. Entonces si el proceso es el mismo, se supone que el resultado sea el mismo. Pero ahora entendí, depende de la mente que usted tenga en el proceso, será el resultado que usted va a ejecutar. Por eso hay gente que le llega un cáncer y como tiene la mente, el mismo cáncer lo mata. Pero cuando yo me llega el cáncer y tengo la mente de Cristo, me atrevo a decir, la palabra dice que si me motiva se lo digo. Por sus llagas yo fui curado. Entonces yo celebro que ya soy sano, no porque me va a sanar, es porque desde la cruz. Yo necesito cuatro que digan conmigo, Dios no es el Dios que hace, Dios es el Dios que hizo. Por eso es que la gente no entiende que tenemos que transformar el conocimiento y transformar. Por eso es que tú ves que la gente dice, Dios va a ser, no, 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 Dios no va a ser, ya él. Si yo le vengo predicando dos semanas que él para comenzar algo en ti ya lo terminó. Entonces ya tú no vas a proclamar a Dios como algo que él va a hacer. Dile Señor no lo veo, pero estoy caminando como que lo tengo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Brian Caro se lo va a decir de manera boricua para que me entienda. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero de algo estoy seguro. A mí me toca creer y a él le toca ser. No me preguntes, pero de algo estoy seguro. El que me llamó y el que empezó la buena obra, ciertamente la termina. Entonces nosotros celebramos el comienzo de Dios en nuestras vidas y él celebrando el final. Usted no está aquí. Dígale a alguien, tu mente no fue hecha para controlarte. Tú debes de controlar tu mente. Mano, piensa en tus pensamientos, a ti te deben de preocupar. ¿Cómo es posible que un día tú te levantes y el nene pega a llorar y tú dan ganas de tirarlo por el balcón para abajo? Mano, vamos a hablar claro porque hoy miramos las noticias de la mamá que mató al nene. Pero tú no estás en centro a eso. Porque estás acumulando pensamientos y pensamientos. Entonces como no quieres botarlo, le haces un Airbnb al lado. Y hay gente acumulando traumas pasajeros. Y las consecuencias presentes vienen de camino. Y Dios está diciendo no alquiles ni tampoco pongas en Airbnb aquellos pensamientos que vienen directamente del infierno. Dile a Satanás, te sales de mi casa, pero antes de salirte de mi casa sales de mi mente. Yo soy próspero, yo lo puedo lograr. A mí la gente me ama, Dios me ama, yo sé para dónde voy. Dile hoy me levanto en la fe y yo controlo mi mente. Si usted no se sabe controlar, no espere que Dios te controle. Porque Dios te dio dominio. Hay gente que no va al río si no lo llevan. Entonces usted quiere que todo lo haga Dios. Dios te salvó. A ti te toca entender que la salvación en Dios me deja diariamente ser transformado por la palabra. Por eso es que cuando voy a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobar. Se lo voy a hablar en boricua. Dios no te hizo guachi guachi, sino que te hizo con poder, amor. Y esta es la parte más que me revienta el alma. Y me dio dominio propio. Por eso cuando viene otra mujer, yo digo no, Xiomara es la mía. Tengo dominio propio. Propio, haz esta mentira para ser bendecido. Yo soy bendecido porque tengo dominio. Miente para coger pupones. No voy a mentir porque tengo dominio propio. Dale a los nenes allá, a las planillas de allá. No, tengo dominio. Entonces después no venga espiritualmente diciendo que fue una bendición de Dios cuando son tus caprichos. No le llames bendición a aquello que tú te inventaste. Y sé que después de hoy dos o tres no se van a congregar conmigo, pero tranquilo. Pero hay muchas iglesias que son chislíderes. Esta iglesia es confrontativa, yo lo sé. Verifica dónde te estás congregando. Verifícate lo que te predican. Porque es que si tú no sabes lo que te estás predicando, tú no sabes para dónde tú vas. O sea, no me hables de los muros de Jericó si no sabes derribar los muros míos. Entonces no me lleves a Jericó. Méteme en Arecibo y dime que dentro de mí hay unas murallas que yo tengo que soltar. Y tengo que romper en el nombre de Jesús. No me lleves a José y méteme en la cisterna. No, dime en qué cisterna yo estoy viviendo. Entonces nos hemos vuelto analistas de una buena palabra y no reveladores de su palabra. Predicadores buenos hay un montón, búsquelo por Google. Están achavos. Pero hombres de Dios que prediquen con su vida están preservados. Hoy Dios te dice iglesia en la calle, esto no es para YouTube, esto es para usted, para que se ofenda. Esto no es para la gente, esto es para usted, esto es para ti. Pregúnteme qué me debo de preocupar. Dile qué me debo de preguntar. Cómo puedo tener control de mis pensamientos. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Porque tú eres un duro peleando con el diablo. Yo te suelto con el diablo y tú le metes en la cara. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando te paras frente al espejo no te has muerto tú misma. Ni tú mismo te has matado. Por eso es que tú piensas de que no trates de inventarte a tu Dios. Porque Dios es la palabra. No trates de inventarte ese Diosito que tú dices. No, yo soy como soy y así me quiere Dios. No, la palabra es viva y eficaz. No me tuerzas la palabra. La palabra es la palabra y lo demás es lo demás. Imagínate yo tratando de pastorearme y todos los domingos me meto a pases de perico y Dios me ama así. No, porque es que Dios me ama. Todos los viernes dejo a Siomar y me voy a ir para un hotel con otra. Porque es que Dios me ama. Dios mira el corazón. Uh. Que eso es lo que pasa que el corazón que tiene no es el de Dios. Es el que tú te inventaste. Es el que tú tienes en la mente. Por eso hay dos tipos de dioses. Aquel que te transforma el corazón. O aquel que tú te metiste es en la mente. Y ese de la mente. Dale lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Dios te ama. No. El del corazón dice. Saca lo que no me gusta. Estas las cosas son así. Habrán tres que digan. Dios no quiere estar en tu mente. Dios más bien quiere estar en tu cora. Sí. Siento ganas de. Siento ganas de pelear con alguien hoy. Dígale a alguien. ¿Cómo? Puedo. Tener. Ojo que este mensaje no es para la gente. ¿No te has dado cuenta que esto es personal contigo? No. Ese mensaje no es para mí. Porque yo tengo la mente de Cristo. Te estoy diciendo que cuando yo hice este mensaje. Y gracias a Dios que aquí dice la hora. A las cinco y pico de la tarde. Para usted. No porque me metí en Google a buscarlo. Sino porque el Espíritu Santo me dio como una pluma abierta. Y me dijo esto es lo que está pasando con tus hijos. Sus batallas son mentales. Salen de aquí. Prendían fuego. Hasta que llegan a su casa. Y comienzan las batallas mentales. Y de momento están desesperadas. Llegar al domingo. Porque lo que quieren es coger la iglesia. Como un gas station. Lléname el tanque que me voy. Y Dios te está diciendo. No papi. Si la iglesia no te la llevaste para la casa. Usted está más perdido que. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¿Cómo puedo tener? Padre tranquilízame. ¿Por qué? Porque siento que hay gente que se me va a ir. ¿Cómo puedo tener control sobre mis? Haga así mira. Desen la cabeza. Porque cuidado que eres cabezón. Entonces te tengo la medicina. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando todo argú. ¿Dónde? Argú. Y toda altí. Que se levanta sobre el conocimiento de Dios. Y llevándolo cautivo. A todo pensamiento. A la obediencia de Dios. Ah, espérate. Toda persona altiva. Y toda persona. Que tiene argumentos. Míralo. No obedecen a Dios. Entonces me doy cuenta. Que a veces queremos hacer un congreso de liberación de demonios. Y mejor vamos a hacer un congreso de lavarle la mente a la gente. Porque lo que tienes aquí. Se llama Netflix, Facebook y Instagram. Eso es lo único que tienes en la mente. Por eso a la primera que te hagan explota. Pero cuando Dios está aquí. Tú sacas el Netflix de tu espíritu. Sacas. Oh sí. Sacas el YouTube de tu espíritu. Y dice no. Yo no tengo la mente del mundo. Yo tengo la mente de. Usted dice Cristo. Y usted ni la tiene. Y llevándolo cautivo. A la obediencia. A Cristo. Mire si. Si usted dice conocer a Cristo. Usted no puede seguir con la misma niñería. Si a mí me cansa verte igual. Imagínate a Dios. Si a mí me envenena verte todos los días. ¿Cómo tú estabas ahí? Con la careta así. Un día quiere. Mañana no. Un día levanta las manos. Otro día estás depresiva. Depresivo. Un día estás en las redes sociales. Botando fuego por la boca. Y el otro estás que no quieres saber de Dios. Tu problema no es espiritual. Porque es que tú amas a Dios. Amas la iglesia. Pero te bombardean los pensamientos. Yo pasé por el lado. Y mamá no me saludó. Problemas mentales. No me saludó. No me saludó. Pero cuando yo tengo la mente de Cristo. Ah mamá no me saludó. Porque a lo mejor no me vio. Y ahí que yo le hago. Le voto el pensamiento del diablo. Y meto el pensamiento. Mi mamá me ama. Hay gente que tiene que coger la cartilla. ¿Cómo es? Afónica esa. ¿Cómo se llame? Mi mamá me ama. Yo amo a mi mamá. Alguien tiene que volver a eso. Cartilla ¿qué se llama? Fonética. Yo le dije afónica. Imagínate. Y no lo voy a editar. Lo voy a dejar así. Tus pensamientos ya di él. Te tienen que importar. ¿Cómo es posible que un día tú vengas a decir? No me voy a congramar en la iglesia en la calle. Te tienen que preocupar esos pensamientos. ¿Cómo yo sé que usted tiene pensamientos maquiavélicos? Cuando usted solamente pone su trauma. Y olvida todas las cosas lindas que la iglesia ha hecho por ti. Tienes que sacarlo de tu mente. O sea tus pensamientos tú los tienes que. ¿Cómo es posible que tú puedas pensar más en la caída de tu hermana o de tu hermano? Y no cuides. Y no te preocupen los pensamientos tuyos. Que a veces somos tan hipócritas. Que estamos queriendo liberar a alguien. Que el primer atao soy yo. Imagínate tú yo tratando de liberar un tipo en pornografía. Y el primero que veo pornografía soy yo. Quiero decirte que el Dios te puede usar. Pero ¿sabes qué? Si no estoy en legalidad le estoy diciendo al diablo. Visítalo siete veces más. Y Dios te está diciendo. Tenga cuidado en meterse en batalla. Que no eres legal para tú tratar de pe. Por eso mejor no te metas. No te metas. No se meta en esta cuestión. Quédese allá comiendo fritura. No se meta para acá. Con respeto. Perdóname que no se ofenda. Si le tengo un problema. No derribo mis argumentos. Ojo a esto. Tus argumentos son tuyos. No son los de Dios. No, no es que. Entonces hay gente que llega a sus propias conclusiones. No es que a mí me violaron porque Dios no me ama. Ese es tu argumento. No, no es que. Yo tengo tres hijos. El marido me dejó. Por otra. Es que yo no sirvo. Ese es tu argumento. Yo, yo. Diezmo oro el Señor. Hago todo. Y de momento Dios no me ama. Ese es tu argumento. Pero Dios está diciendo. Quita esos argumentos de altivez. Porque altivez. No es caminar por ahí. Como que tiene pecho de paloma. Altivez es saber. Lo que careces. Y no discernirlo. Y confesarlo. Eso se llama altivez. Porque aún tú sabiendo en lo que estás mal. Y no lo confiesas. Y no lo dices. Estás siendo altivo. Ante un proceso. Eso. Monitorea tus pensamientos. Hey. Primer punto. Los pensamientos me tienen que interesar. Tienen que preocuparme. Pero número dos. Tengo que monitorearlo. ¿Sabes cuál es tu problema? Que en tu Facebook. Tú monitoreas a todos tus hermanos. Pero hace rato. Te están pasando. Pensamientos maquiavélicos. Y tú no lo estás moni. Entonces de momento. Esto es como una. ¿Cómo se llama? Como una estadística. Que está así con un rayo. Subiendo y bajando. Y Dios te está diciendo. Escúchame. Oh mi cuidado. Gaby cuidado. Monitorea. Porque esos pensamientos no son míos. Y cuando yo no monitoreo. Literalmente puedo hacer que el pensamiento mismo me mate. Pero cuando yo monitoreo. Lo malo. Desecho. Y lo bueno. Le sigo metiendo. Le sigo metiendo. Habrán tres que se atrevan a decir. Tengo que monitorear mis pensamientos. Mire. Yo estoy predicando esto. Como si hubieran 100 mil personas aquí. Estoy prendido en fuego hoy. Yo espero que por lo menos posteen algo. Cuando salgan de aquí. Que algo le bendijo Dios. Y pues yo predico como. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Le estoy hablando Biblia para los escatólogos. Teólogos. Y todo lo que terminen. Filipenses 4.8 dice. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna. Y si algo es digno de alabanza. En esto pensad. Ahora entiendo algo. Ya yo entiendo. Que aunque usted diga. Ser cristiano. No tiene la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo. Está todo lo honesto. Todo lo verdadero. Y el problema de muchos. Empezando por mí. Es que tenemos una vida. Tan ficticia. Que sonreímos por fuera. Pero no hay honestidad dentro. Sabemos que estamos. En una depresión. Y el problema es que te pasas. Guerreando con el diablo. Y el diablo comiendo pincho. En la esquina de tu casa. Dios te está diciendo. El problema tuyo. Son los traumas mentales. Quita esa mente maquiavélica. Y dile lo verdadero. Lo honesto. Lo justo. Lo puro. Eso viene de Dios. Lo que aprendéis. Y recibéis. Y oíste. Y viste en mí. Esto. Haced. Para que tenga paz en vosotros. Porque en las iglesias. No hay paz. Porque nos parecemos. A todo el mundo. Menos a Cristo. ¿A quién tú te pareces? Depende a quién tú te parezcas. Depende a quién tú estás predicando. Tenemos que predicar a Cristo. Con nuestra vida. Por eso cuando me sacan el dedo. Yo le hago así. Puro love. I love you. Me toca pocina. Te bendigo. ¿Por qué? Porque entiendo que todo lo puro. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo amable. Y todos los que tiene buen. Dice una viejita por ahí. Que cuando el río suena. Entonces si están hablando mal de ti. Después no diga que es el diablo. Porque hay gente. Que habla mal de ti. Porque te envidia. O te odia. Pero hay gente que habla de ti. Porque te lo buscaste. Yo no sé lo que tú viniste. Pero yo vine a lavar a Dios. A Dios. A Dios. Si deje cambiarlo. Porque se me pusieron las caras así. Si uno de tus pensamientos. Cuando pase por el filtro del Espíritu Santo. No es de Dios. Deséchalo. Bótalo. Escúchame. Con los pensamientos de Dios. No se le puede orar por restauración. No ores por cosas que vienen de Satanás. Deséchalo y bótalo. Y hay gente que sabe. Que se está acostando con el mismo diablo. Y quiere que Dios restaure al diablo. El diablo es perdición. Si viene del diablo. Bótalo y deséchalo. Entonces tengo a Gallardía. Para amar. Y no tengo a Gallardía. Para botar lo que no es de Dios. Dígale a alguien. Bótalo. Deséchalo. Sácalo de tu mente. Y bótalo. Haga así conmigo. Sáquase como que algo aquí. Sí. Porque a veces. Solamente hablamos liberación. No, no, no. No, métase la mano en el pequeño cerebro que tiene. Y todo pensamiento del diablo. Bótalo. Mira, sea más frontú que yo. Y coja espiritualmente. Y cójala así. Como si fuera un balón de fútbol. Y dile mentiroso el diablo. Yo te voy a botar de mi casa. Te voy a botar de mi mente. Te voy a botar de mis hijos. Maldiciones generacionales. Te voto. Pensamientos maquiavélicos. Te voto. Tú no puedes estar aquí. Yo te desecho hoy. Y Dios me dio esta palabra para ti. A las cinco y pico de la tarde. Metió en la oficina. Cuando estaba metido con Dios. Y usted estaba hablando. Dios me dijo esto. Lo peor que puedes hacer. Es almacenar un pensamiento. Que no es de Dios. Porque ese pensamiento. Ganará ventaja. Y habitará en un lugar. Que nunca fue invitado. Ni debió de estar ahí. El pensamiento. Es como usted. Es medio sobrado. Se mete donde no se invita. Tú le abres un poquito la puerta. Y ahí se mete. No mira nadie al lado. Y yo vengo a decirte. Que cuando se te meta por la puerta pequeña. Que tú abriste. Dile pensamiento. Te filtré por el espíritu. Por eso cuando somos espirituales. Y tengo la mente de Cristo. No se me puede escapar. Los pensamientos del diablo. Porque como yo tengo la mente de Cristo. Y el espíritu santo está ahí. Filtra. Habrá alguien que sepa hacer café. En coladora. Pues entiende. Que esa coladora. Es el espíritu santo. Y que cuando vienen los pensamientos. Gloria a Dios. Tienes que filtrarlos por el espíritu. Y si es de Dios. Déjalo. Y si es del diablo. Bota. Pero tienes el poder para reemplazarlo. Porque escúchame bien. Cuando tú botas algo. Crea un espacio. Y ese espacio. Puede volver a ser lleno. Por algo malo. Pues entonces reemplázalo. Entonces el problema de mis hijos. Allá en África. Es que lo botan. Pero dejan el espacio. Por si acaso viene otro. Y Dios te está diciendo. Tras que lo botes. Reemplázalo. Oh sí. Voy a volver a repetirlo. Cuando yo lo voto. Lo segundo es que lo reemplazo. Vino un maquiavélico. De parte de Dios. Pensamiento. Lo boté. Lo reemplacé. Él me dijo que soy una basura. Y yo lo reemplacé. Por lo que dice la palabra. Yo soy. Yo soy aquel hijo. Que soy como el monte de Sion. Que no me muevo. Sino que permanezco para. Siempre. Cuando venga el pensamiento. Maquiavélico. Diciendo eres una basura. Yo lo reemplazo. Por linaje escogido. Tú eres una porquería. Soy real sacerdocio. Tú no sirves. Soy pueblo adquirido por Dios. Habrá alguien que diga. Si tú reemplazaras los pensamientos. Como has reemplazado todas las. Relaciones que tienes. Que llevas como cinco. Y el que tiene no es tuyo. Fue un palo. Porque cuidado que el problema de la mujer y de los hombres. Que reemplazan. Relaciones todos los meses. Pero no reemplazan pensamientos. Yo solo no puedo estar mami. Porque chach. Tú no se alimenta de rollo de habichuelas. No. Entonces hay gente. Que está reemplazando cosas pasajeras. Pero no reemplaza cosas tóxicas. Que puedan llegar a maldiciones eternas. Y Dios te está diciendo. Reemplaza un pensamiento errante. Por uno verdadero. Digno. Justo. Puro. Amable. Honorable. Y que glorifique a. Dios. Y por último. Porque ya usted se quiere ir. Hijo ven acá. Hijo ven acá. Dame el casco. Tú que tienes la cabeza más chiquita. Métela ahí. Uno aquí y otro acá. Dígale a alguien por último. Dile ponte el casco. No dígale a alguien. Ponte el casco. Porque siempre se dará el fruto. De aquel que no tenga el casco. Habrá gente que se pondrá el casco. Y hay gente que no le va a importar. Cubrir la cabeza. Hay gente que va a entender. Que la cabeza es prioridad. Y hay gente que la cabeza. Puede pensar que cualquiera se la llene. De qué grupo tú eres. De que cualquier bochinchoso de la esquina. Te llegue de información. Lo que Dios dijo de ti. O tú te pones el casco. Para entender. Que la cabeza debe de ser cubierta. Alguien dígale a alguien. Ponte el casco papi. Porque tu mente. Es el campo de batalla. Y si no te la cubre. Te matan. Quédense ahí. Porque siento a Dios. Vénganse aquí al ladito. Uno aquí y uno. No se me muevan de ahí. Dile cuál es el casco. La mente de Cristo. Empuja a alguien. Dile la mente de Cristo. Cuando vamos a 1 Corintios. Capítulo 2. Versículo 16. Dice porque quién. Es el que conoció la mente del Señor. Quién le instruyó. Dice el apóstol Pablo en Corintios. Mas nosotros. Tenemos la mente de. Entonces dígale a alguien. Se puso el casco. No dígale a alguien. Te pusiste el casco. Sabes cuál es el problema. Que cuando vienen los problemas. Sueltas a Cristo. Entonces te comportas como Él. El que no tenga a Cristo en la mente. Y en el corazón. En la primera. ¿Sabe lo que dice? Te odio. Pero cuando tengo el casco. Dice. Te amo. El que no tiene casco. Dice. Te odio. Pero el que tiene el casco de Cristo. Dice. Te amo. El que no tiene casco. Dice. Te odio. Te detesto. Y dice yo te perdono. Yo te perdono. Entonces la pregunta sería. Cómo quieres hablar. Y con quién quieres que te cubra. Y Dios te está diciendo. Dos mil veinticuatro. Es muy. Pero que muy. Pero que muy importante. Entender. Que hay gente cubriéndose el corazón. Pero no se cubre en la cabeza. Y en la cabeza. Está la mente. En la mente. Están los pensamientos. Y el que no tiene a Cristo. ¿Sabe qué dice? Pregúntame qué. Yo no voy para la iglesia. Pero el que tiene a Cristo. Dice. Yo necesito de ella. Yo necesito de ella. Porque la iglesia no te salva. ¿Por qué rayete te vas a alimentar? No. Es que Dios conoce mi corazón. Y sabe que en casa. Yo busco al Dios que tú te inventaste. A ese tú puedes buscar. A ese sí. Porque el que no tiene casco. Hace lo que le da la gana. Jangueo. Tripeo. Hablo malo. Me acuesto con una mujer. Me acuesto con una mujer. Como con un hombre. Como con. No. Como con un hombre. Así brega el que no tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo. Se inventó un casco. Y ese casco. ¿Sabe lo que dice? Haz lo que tú quieras. Ese Dios casco. Que tú te inventaste. Dios te ama como eres. Tranquilo. Él te entiende. No. ¿Sabes por qué no te entiende? Porque Dios no es profano. Profano es usted. Él no es profano. Él es tres veces. Santo. Yo necesito que usted entienda. Que usted puede venir aquí. Usted parece un drogadicto. Y puede ser un tirador de droga. Pero cuando llegue aquí. Yo te aseguro que llega. Y se pone el casco. Y dice las cosas. Las que ya hacía. Ya no las hago más. Ahora mira a alguien. Y le deja de inventarte. El Dios que tú adoras. Ya de él. Llevo dos semanas. Que Dios me dice. Dile a tus hijos. Que me respeten. Decimos que respetamos a Dios. Y tú no lo respetas. Porque soy corazón verde. Entonces hemos llegado a una idolatría. De pensar. Que porque soy corazón verde. Llego al cielo. Ni yo ni Xiomara te vamos a llevar. Porque no somos Cristo. Pero cuando yo tengo el casco. Que el hermano. Que dice tener la mente de Cristo. Y no la tiene. Cuando te ve. Vira la cara y no lo salude. No, no. Pásale. Sí. Porque es que le pasa por el lado. Pásale por el lado. Y le mira la cara. Pero el que tiene el casco. Dice. Oh. No me saludo. Pero como yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo está? Bendiciones. Que usted bendiga mucho. Aquí estamos en victoria. Habrá. Oh sí. Habrán tres que se atrevan a decir. Ajá. Yo no sé si hay otro casco por ahí. Pero si hay otro casco. Búsquemelo corriendo. Corriendo, corriendo. Porque tenemos dos opciones. Pregúntame. ¿Cuáles son las opciones? O me quedo solo yo con el casco. O si veo a alguien que no tenga casco. Yo digo. ¿Sabes qué? Métete en la mente de Cristo. Porque en la mente de Cristo es favor. Y de momento. Se puso el casco. Y yo te aseguro. Que cuando los dos tienen el casco de la mente de Cristo. Estos dos no hablan de lo malo de la iglesia. Ni de lo malo que la gente hace. Ahora los dos dicen. Vente que papá nos necesita. Vamos para la visión. Vamos para donde es que vamos. Para la calle. Vamos para la calle. Pero cuando no tengo casco. Dice. Es que no me gusta como predica. Es que no me gusta como barra. Es que no me gusta. Pero cuando tengo el casco. No hay problema. Papá es mi referente. Vamos para allá. Vamos a darle con las dos manos. Habrá alguien que tenga la mente de. Dígale a alguien. No es fácil. Pero tienes que hacerlo. Mire. ¿Sabes que es la bendición más grande? Pregúntame que. Que usted tiene que ver esta travesía. Como usted. Es para Dios. Pregúntame como. Usted no es fácil. Si Dios hubiese quitado. Hace tres años. Raffi. ¿Dónde tú estuvieras? Maritza. Si Dios. Le hubiera quitado la gracia a tus hijos. ¿Dónde estuvieran tus hijos? Flaca. Flaca. Si Dios te hubiera quitado la misericordia. Hace un año. ¿Dónde tú estuvieras? Y los tuyos también. Entonces tenemos que ver la benevolencia de Dios. Como un tipo de gracia. De que si Él no se cansó conmigo. Yo tampoco me voy a cansar con Él. El que pone la mano en el arado. Oh. Gloria a Dios. No puede mirar atrás. Entonces dígale conmigo. No es fácil. Pero lo vamos a hacer. Somos una iglesia espiritual. Tenemos a Dios. Si no tuviéramos a Dios. No pasara lo que está pasando en cada iglesia en la calle. Sabemos. Sacar demonios. Sabemos ser utilizados con milagros. Y sabemos predicar bien. Pero ¿sabes cuál es tu peor batalla? Que hasta el día de hoy no has podido librarla. Tu mente. Y Dios te está diciendo. Yo no tengo problemas contigo en el corazón. Porque sé que me amas. No tengo problemas contigo. Porque sé que tu alma y tu espíritu me aclama. Pero tu batalla. La peor batalla. Es la. Yadiel. Vamos al principio de la introducción. Diariamente yo tengo 45 mil pensamientos diarios. Solimar. ¿Te imaginas tú 45 mil pensamientos que tú ni sabías que diariamente tú tienes? Ahora la pregunta sería. De esos 45 mil. ¿Cuáles son positivos? Te vas a dar cuenta. En tu ignorancia. Aún. Haciéndolo de ahora para ahora. Te vas a dar cuenta. Que de los 45 mil. Probablemente 40 mil. No sean de Dios. Es que no sé cantar. Es que si mi papá me pone a platicar. No sé. No voy para la iglesia. Porque sé que me van a. Me van a herir. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Porque sí. Porque sí. Porque hasta te inventas pensamientos. Y cuando miras a ver. Te das cuenta. Que los 5 mil que te quedan. O los cambias. O te cambian a ti. Entonces de momento. Ahí entiendes por fin. Casi acabando la noche. Yo soy más que vencedor. Yo lo voy a lograr. Papá lleva un mes. Diciendo que nos vamos a mudar. Y yo creo que nos vamos a mudar. Papá dijo los otros días. De que vamos a ser próspero. Y vamos a pagar las 25 paquetes de alimentos. Los vamos a pagar en el nombre de Jesús. Papá ha dicho que. Que me canse de ser empleado. Para ser el jefe de mi propia empresa. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Entonces comienzas a cambiar el pensamiento. Y sabes que te vas a dar cuenta. Que probablemente estés en un lugar. Que Dios nunca te dijo que estuvieras. Y Dios te dice. Vuelve a tu origen. Voy más. Probablemente. Hay trabajos. Que por necesidad. Tú hiciste una transición. Y Dios te está diciendo. ¿Por qué no vuelves al origen que era tuyo? Ah porque gano menos. Pero tienes más paz. Y te vas a dar cuenta. Que la paz mental. Es mejor que mil dólares más. Y yo vengo a hablarle proféticamente. Por este lado a alguien. Y vengo a decirte. De parte de Dios. Que la paz mental. No se compra con dinero. Y te vas a dar cuenta. Que desde que te fuiste. Y tomaste las decisiones. Por armático. Y por necesidad. Tu vida no es igual. Tus pensamientos. Literalmente es. No puedo. Estoy frustrada. Llegas a tu casa. Y maltratas a los tuyos. Y tú dices. Pero no está en mí. ¿Qué me pasa? Transicionaste sin mí. Y Dios te está diciendo. Vuelve a tu origen. Y vengo a decirte. Que sola vas a poder. Yo declaro. Que la empresa. Que tú dejaste. La vas a volver a tomar. Y vas a decir. Eso es mío. Yo voy a luchar por eso. Y yo lo voy a lograr sola. Yo me rehúso. A que mis hijas digan. Que si no está el hombre. No van a echar para adelante. Yo me rehúso a eso. Tampoco creo. Que te va a quedar soltera. Toda la vida. Dios te va a dar. Un idóneo también para ti. Gaby. Yo me rehúso. Que la gente piense. Que no lo van a lograr. Entonces su espíritu. Dice sí. Pero sus traumas. Dicen no. Entonces tu espíritu grita. Y tu mente dice. No, no es que uno más uno. Chacho. No, esto suma y resta. Entonces. Tú quieres meter la fe. En tu suma. Es que si yo multiplico y resto. Sabe que la matemática de Dios. No es la misma que la tuya. Dios es el único Dios. Que el tipo multiplica en cero. Y el tipo le da un resultado. Dios. Suma. Y multiplica. Las fuerzas. Al que no tiene. Ninguna. Se lo voy a hablar en Boricua. Para que me entienda. Cuando tú tienes un cero. Yo le apuesto a él. Gloria a Dios. Y aunque la lógica humana. Y de la suma. De esas maestras de matemática. Que tú odiabas. Vengo a decirte. Que ella te decía. Que uno más uno. Lógicamente es dos. Y Dios te está diciendo. En la lógica humana. Cero más uno. Cero. Es cero más dos. Cero. Y Dios te está diciendo. No, no, no. Esa es la matemática humana. De la que tú te congregabas. Y de la que tú hacías. Pero yo vengo a decirte. Que cuando hay un cero en la tierra. Hay una multiplicación en el cielo. Y vengo a decirle a dos o tres. Vuelve a luchar. Vuelve a intentar. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero Dios me está diciendo. Que lo vuelva a intentar. Gaby. Tenemos que volverlo a intentar. Porque de nada vale. Que yo tenga fe. Para ayudar a la gente. Y no tenga fe. Para ayudarme a mi propia empresa. Yo le voy a dar un consejo. A mis hijos. Y con esto me voy. Si lo coges personal. Cógelo personal. Ya yo estoy en una unción. Que ya. Que puedo hacer. Si haciéndolo bueno. Como quiera. Me critican. Y me imagínate. Haciéndolo malo. Yo estoy en esa. Vuelve a intentarlo. Arriba de Dios. No vive. Nadie. Decimos tener fe. Gaby. Tenemos suma y multiplicación. Pero a Dios no lo tenemos. Si tú te hubieras puesto. Sumaría a restar. Te cuadraba que te vinieras. Para acá de Charlotte. Y sabes que lo más impresionante. Que lo que tú estás viviendo. Ya tú lo viste. Y te decían loco. Y eso me deja saber. De que si es por los consejos pasajeros. Hubieras perdido. La herencia eterna. Y dijiste. No lo entiendo. Tu esposa tampoco lo entendía. Tus hijos decían. Pa. ¿Puedo? ¿Para dónde? Pero llegaste. Si estás viendo. El cumplimiento de Dios. Pregúntame. ¿Por qué? Porque el que empezó. La buena obra. En ti. En mí. Ciertamente. La termina. Y yo quiero que proféticamente. Usted haga caso. Lo que le voy a decir. Si no hace caso. Quédese atado. Póngase de pie. Póngase la mano en la cabeza. Haga así. Con las dos. Yo quiero que te trepes aquí. Tires fotos. Para que cuando se lo olvide. Entiendan que ellos mismos se ministraron. Haga así. No baje la mano. Haga caso. Súbeme ese piano. Si tú no. Tú. Yo te la pongo ahorita. Yo no te voy a sacar los demonios. Porque probablemente ni los tengas. Hay gente que sí. Pero hoy. Mi guerra no va a ser con demonios. Porque ya vamos más de un mes. Que ando con ellos. Y todo tiene su. Tiempo. Y su. Hora. Quiero que tú guerres contigo mismo. Y yo quiero que proféticamente. Usted cierre sus ojos. Y se vea usted mismo. Pero al frente. Cierren todos los ojos. No quiero que nadie me mire. Póngase las manos en su cabeza. Y quiero que se imagine. Usted mismo. Frente a un espejo. Enrédese con. Rafi. Enrédate con Rafi. Brenda. Enrédate con Brenda. Guillo. Enrédate con ese guillo interior. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios. Para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar una generación apasionada. Por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Mutman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados. Para transformar.